¡Quinta! Su revisa dominical es partícipe en esta oportunidad de la entrega de un nuevo bloque de aulas dentro del distrito número 9 del municipio de Chocalla en la unidad educativa Integración. Música En esta oportunidad, Reporte Rural se traslada hasta el municipio de Chocalla, en el que somos testigos de la entrega de un nuevo bloque de aulas para apoyar de la mejor manera a la educación, brindando estos nuevos ambientes en servicio de la población estudiantil del distrito número 9 para la unidad educativa Integración, que recibe esta importante obra por su gobierno municipal. Gente borjadora, gente que defiende los límites del municipio de Chocalla. Estimados hermanos, hoy estamos aquí para poder inaugurar la unidad efectiva Integración, una educativa de nueva creación. Hoy estamos acá para poder emplear este bloque de aulas, porque nosotros sabemos que el distrito 9 de Chocalla está creciendo. Nosotros sabemos que es justo y necesario la construcción de este bloque de aulas, porque sabemos que nuestros hijos, nuestras hijas, tienen que formarse en el ámbito de la educación. Nosotros, como alcaldes y concejales, sabemos que la educación es fundamental para el desarrollo de Chocalla, del desarrollo del Departamento de La Paz y Bolivia. Por eso hemos construido este bloque de aulas. Una más de las tantas que hemos construido. En nuestra gestión municipal hemos hecho histórico. Hemos construido casi 20 bloques de aulas en la jurisdicción de Chocalla. ¡Como nunca! ¡Nunca se ha hecho eso! Vamos a enlocetar las vías. Hemos hecho una planificación con nuestro hermano Grover. Primero las vías principales, luego las secundarias. Al año les vamos a mostrar qué avenidas vamos a enlocetar. Va a ser una sorpresa. Hoy entregamos este bloque de aulas en beneficio de nuestra población de Chocalla. Así que, hermanos queridos, que se denhorabuena. Y yo voy a decir que viva la educación. ¡Alea! ¡Alea, distrito 9! ¡Alea! ¡Alea, Chocalla unida! Hoy entregamos la unidad objetiva de integración, una unidad objetiva de gran deseo. Así que, estimados hermanos del distrito 9, que sea en buena hora, hermanos director distrital, una más de las tantas que hemos entregado. ¡Felicidades! ¡Bravo! Dure años y años en beneficio de la población estudiantil del distrito 9, esta unidad objetiva de nueva creación, denominada integración, sea de gran orgullo para el beneficio de la formación estudiantil. ¡Alea, hermanos! ¡Alea, hermanos! ¡Alea, hermanos! Les encanta la unidad objetiva de integración. Hoy es la entrega de las aulas que va a venir a nuestros hermanos estudiantes del distrito 9. Y agradecemos a nuestros hermanos por acogernos así. Muchas gracias, hermanos. Como presidente del distrito 9, que siempre en coordinación con nuestro subalcalde, hemos trabajado para que se cumplan. Pero si no fuera nuestro alcalde, como su persona que está alcalde, nada de este hecho se verá con su ida. Siempre estoy agradecido a nuestros honorados concejales también, apoyando siempre al distrito, apoyando siempre al pueblo. Hoy en día, nuestro distrito 9 está tan feliz hermano alcalde, que siga adelante, siempre trabajando en bien por la necesidad de nuestra gente, de nuestro pueblo, y en especial en el municipio de la Chocaya. Que siga adelante hermano alcalde, nosotros siempre vamos a estar contigo, apurando a nuestra vida. El sacrificio es loable. Desde un discípulo, nosotros hemos dicho, nosotros hemos obligado diciendo, aquel que trabaja por nosotros, siempre va a tener un respaldo, y aquel que no va a estar demostrando, pues a base de eso llegas a nosotros también. Ahora que estamos en el ejecutivo también de la FJV, nos vamos a seguir diciendo, aquel que trabaja por nosotros, por los distritos, no solo por este distrito, tiene que trabajar por todos los distritos, más que todo, para eso esta lucha, nosotros con el seguro que estamos ahorita, y vamos a seguir. Nosotros somos una persona, no solo con nosotros, que hablamos, también nosotros tenemos que ser cumplidos, y para eso está con mesas de diálogo con nuestro hermano alcalde, lo vamos a hacer. No solo este, hasta el final, lo vamos a estar apoyando, porque esto se ve en esta obra grande, esta escuelita, que va a beneficiar a mucha gente, a muchos niños de nosotros, más beneficiar, y eso lo vamos a ver paso a paso. Como el compromiso que han tenido, no solo va a ser, va a ser secundario, tal vez humanístico más, ya va a tener un hermoso, pero eso siempre con el compromiso, de una unidad, que todos hoy en día se han comprometido, que paso a paso lo van a lograr, y siempre con un diálogo con demandas, como lo tenemos ahorita con nuestro hermano alcalde. Muchas gracias por escucharnos. Como municipio de Chocaya, nosotros hemos dado prioridad a lo que es salud y educación, en este entendido, hoy estamos entregando un nuevo bloque de aulas, denominado Integración, acá en el Distrito 9, con el objetivo de que hay que construir infraestructuras de educación, porque sabemos que nuestros hijos son el presente y el futuro, sabemos que la formación educativa es lo principal para poder desarrollar a Chocaya, al Departamento de la Paz y Bolivia. En ese entendido, hoy entregamos este hermoso bloque de aulas, denominado Integración, acá en el Distrito 9, porque sabemos que la educación es fundamental. En ese entendido, hoy estamos acá, esta es una de las nuevas educativas de nueva creación, es una nuevísima, es reciente, y nosotros no nos acobardamos, porque sabemos que tenemos que seguir construyendo, y lo vamos a hacer, hermanos del Distrito 9, 8, Capital Achocaya, Distrito 7 y Distrito 6, porque sabemos que el municipio de Achocaya está creciendo, y lo vamos a seguir construyendo, nuevas infraestructuras de educación, porque sabemos que Achocaya está creciendo, y así lo estamos presentando hoy, con una nueva infraestructura, gracias al apoyo de nuestros hermanos concejales, que están acá presentes, que siempre también han pensado que la educación es fundamental, y nos han apoyado en la política de gestión municipal. Así que felicidades a nuestros hermanos del Distrito 9, y pues la educación es principal para el municipio de Achocaya. Ahora estamos inaugurando, como es una nueva creación, primaria, y para la siguiente gestión nos comprometemos lo que es secundaria, y más adelante que sea pues un técnico monístico esta unidad educativa. Así que muchas felicidades hermanos del Distrito 9, nuestro compromiso es seguir trabajando por ustedes, es seguir trabajando por Achocaya con más obras, para que puedan beneficiar a nuestros hermanos de los distritos del municipio de Achocaya, en Educación, Salud, Infraestructura, Alcantarillado y Agua Potable.